Este acto va a estar presidido por los reyes de España, por don Felipe y doña Leticia y a él va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que por cierto acaba de llegar hace muy pocos minutos no sé si estáis escuchando compañeros ahora mismo en directo los pitidos, los sabucheos hacia el presidente del gobierno también está invitado todo su ejecutivo al completo, incluidos los ministros de Unidas Podemos que ya el año pasado acudieron a la celebración de estos actos y también asistirán casi todos los presidentes autonómicos Gracias por ver el video